... Y bueno, la verdad que creo que es la mejor forma de hacer campaña. Nosotros hemos dicho que para nosotros la campaña es el contacto con el vecino, es el ir cara a cara, es presentarse, es también escuchar las inquietudes y las necesidades que tienen todos los vecinos de toda nuestra provincia, de todas nuestras ciudades, de todos nuestros pueblos, y que eso es irreemplazable. No hay marketing, no hay publicidad política que pueda reemplazar ese cara a cara, ese contacto con el vecino. Y es lo que hemos hecho aquí en Joaquín B. González. Y bueno, cerrando con un broche de oro también acá en esta cancha, que es también la concreción de un sueño de Joaquín B. González. Yo ya había estado, pero ve la hora terminada, pintada, ahora terminándose los baños, realmente, y con la liga de veteranos, también visitándonos la liga anteña, que además incluye otras, hasta poblaciones de Chaco. Agradecerle al gobernador, primero por el apoyo que nos está dando al municipio, y por supuesto a Rodolfo, sé que es un hombre de bajo perfil, pero es un corazón grande que tiene para Salta, y sé que nos va a representar muy bien en el Congreso de la Nación, y seguramente que va a llegar el compañero Rodolfo, porque se merece, un hombre que labura, y eso es lo que necesitamos nosotros los anteños, y por supuesto el agente de Joaquín B. González. El hecho de trabajar en forma conjunta, gobernador y senador nacional, asalta a la Bahía mejor. Por eso es que vamos a trabajar desde ANTA, absolutamente todos, con la certeza de que vamos a obtener un triunfo contundente. Así que yo muy agradecido al intendente, al senador, y a todo su equipo que nos ha acompañado, a todo su equipo militante, que es muy grande y muy bueno, la verdad que han organizado esta caminata con una gran alegría, con muchísima presencia.